Yo arranqué en agosto del año pasado y con respecto a la competencia no sabía de mis otros rivales hasta el día de la competencia, que fue cuando me enteré prácticamente. Yo hacía natación desde los 4 o 5 años. Bueno, nada, una vuelta. Me invitaron para participar de los Juegos Evita, clasifiqué a Nacional y me preguntaron si quería hacer en vez de natación powerlifting. Para probar y así darle mi cupo a otros chicos que los necesiten. Y nada, empecé a entrenar powerlifting para el Nacional de Evita, que se hizo un mar de plata. Y ahí me gustó y bueno, probé. ¿Ahí empezaste? Sí, sí. Los chicos del equipo deportivo adoptado de acá me consiguió alguien que me entrene para ese deporte, porque no se hacía ese deporte. Camila, ¿y cómo eran los días de entrenamiento? En la semana cuánto tiempo entrenabas, cuántos días y qué tiempo le dedicabas a esto? Eran tres veces a la semana, una hora y media, dos. Depende de cuándo me lleve el entrenamiento que a mí me mandaban. ¿Y cuántos levantaste? Levanté el primero 38, que fue válido. El segundo, que fue 41, que también fue válido. Y los 46, que no fueron válidos. Estuvimos del 4 al 12 de este mes y la competencia fue el 10. Todos los otros días fueron entrenamientos allá en Colombia. Bueno, más que nada se los dedico a mis papás, a mi familia, amigos que estuvieron ahí desde el día 1, que me aguantaron, todo. ¿Y cómo la pasaron allá? ¿Cómo los atendieron? ¿Cómo fue con la delegación argentina? Allí los colombianos, ¿cómo los atendieron? ¿Los recibieron muy bien? Entiendo, ¿no? Súper, súper bien. Fue una experiencia hermosa.